Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. ¿Te está haciendo difícil olvidar o desapegarte de alguien? ¿Cómo podemos hacer para olvidar más rápido? No quiero seguir sintiéndome mal por esto pero no puedo olvidar. Superar una experiencia de dolor ya sea de separación de pareja, algo malo que nos hayan hecho, el fallecimiento de un ser querido no es nada fácil y puede verse afectada nuestra salud, nuestro entorno laboral, la relación con nuestros amigos, nos quedamos como estacionados en ese dolor, nos deprimimos, no somos capaces de ver más allá de ese evento y le damos vueltas y vueltas en nuestra cabeza, sentimos culpa, queremos olvidar rápido, no queremos seguir sintiendo ese dolor pero te has dado cuenta que te repites quiero olvidar, quiero olvidar, que se me pase esto, que se me pase esto, ya no quiero seguir pensando en lo mismo y qué estamos haciendo. Sin estar conscientes con estos mensajes continuos estamos teniendo presente continuamente lo que queremos olvidar y por esto es más difícil porque la clave no está en olvidar, está en superar. Tenemos que aprender a seguir viviendo, aprender a tener relaciones que queremos, que nos alimentan, a crear nuestro propio mundo, a empoderarnos en nuestra vida. Somos tantos millones de personas en el mundo pero algunos insistimos en esa persona con quien en realidad no quisiéramos estar como si no hubiera nadie más a quien amar o alguien más que pudiera amarnos como nos gustaría. Otras personas prefieren esperar a que aparezca otra para soltar a la que tienen aun cuando le estén haciendo daño haciéndole además perder su propio tiempo, simplemente porque no saben estar solos, tenemos miedo así que preferimos no soltar y no dejar ir. Pero si podemos dejar ir, no nos vamos a caer, somos capaces de pararnos sobre nosotros mismos, tenemos nuestra personalidad y podemos crear lo que queremos en nuestras vidas, no pasa nada, esa relación, esa experiencia van a quedar como un recuerdo. Tienes tantas personas a quien conocer, tantas experiencias que vivir pero te estás deteniendo. Debemos cambiar el significado que tiene esa relación para nosotros, el significado de la experiencia que tuvimos sin enfocarnos en lo negativo que lamentablemente es lo que más nos llama la atención. Siempre las malas noticias son más llamativas por excelencia pero las cosas que nos pasan tienen el significado que le damos desde nuestra perspectiva y es por esto que vemos que una misma situación no es percibida por dos personas de la misma manera. Vemos cosas distintas cuando observamos una pintura, entendemos distinto con una misma lectura. Así que esto lo podemos usar a nuestro favor, podemos cambiar el significado de algo que no nos sirve y podemos convertirlo en algo positivo, así haya sido una experiencia que te generara dolor porque en todo hay aprendizaje. Algo de eso que te pasó vas a usar en el futuro, te va a servir y en vez de seguir sufriendo agradece con amor a la vida por haberte puesto maltrato a esa persona o a esa experiencia en tu vida, en tu camino, te va a ayudar a ser mejor o a conseguir algo mejor. El no saber lo que viene, esa incertidumbre es lo que nos da miedo y es por esto que se ven personas que no dejan la relación con otra aun cuando inclusive haya maltrato físico y o emocional, siguen ahí cuando lo lógico es que lo dejen, pero como no saben qué va a pasar les da un miedo terrible. Podemos decidir ver el futuro incierto como algo interesante, emocionante o podemos seguir con miedo y no tomar acción. Lo mejor sería aprender a transformar nuestros miedos e inseguridades para ser más dueños de lo que creamos en nuestra vida. Podemos creer que sí podemos tener eso que deseamos, nuestra propia economía, esa pareja que nos merecemos, verdaderos amigos, seres con quienes sentirnos libres de ser como queremos ser, de amar con libertad sin que te ajusten. Podemos dejar de ver el pasado que ya no está sino como un recuerdo al que inclusive podemos cambiar el sentimiento que nos genera controlando nuestro pensamiento. ¿Por qué puede ser tan difícil dejar ir aun cuando sabemos que esa persona no es buena para nosotros o que tú no eres bueno para esa persona? Elegimos sufrir y continuar con esa relación tóxica. ¿Por qué? Nos decimos cosas como por ejemplo no puedo vivir sin ella, es mi mundo, me muero si se va, ¿y yo qué voy a hacer solo? ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Qué tengo de malo? ¿Seré suficiente? Ya estoy muy grande. Primero es darte cuenta que hay una gran diferencia entre el amor que quieres sentir y el apego, la dependencia emocional. El amor es un sentimiento libre en donde quieres el bien para el otro, no quieres retenerle porque tú quieres estar con esa persona, porque sientes que sin ella te vas a sentir mal o desprotegido. Estas necesidades, estas dependencias se basan en el miedo y nos limitan. Hay que quitar eso del camino y no importa cuánto tiempo hayas estado o cuán intensa haya sido la relación, tenemos que aprender a distinguir entre amor y dependencia. Tenemos necesidades básicas como respirar, alimentarnos, beber agua. Sin ella no sobrevivimos, pero hay otras necesidades que simplemente nos creamos. Es importante empoderarse de nuestros propios sentimientos. No debemos dejar el poder de nuestra felicidad, de nuestra estabilidad emocional. No podemos depender de lo que esa persona quiera hacer o haga, porque eso te quita poder sobre ti mismo. Así, estar bajo nuestro control, decidir qué tipo de pensamientos tener para que a su vez esto generen sentimientos positivos. Decidir qué y cómo pensar para comenzar a sentir diferente con respecto a esas cosas. Cambiar el significado que hasta ahora han tenido no significa que ya no te importe esa persona. Significa que no estás apegada y que sin ella puedes ser feliz, que ella no te determina. Pero es muy importante también distinguir entre la indiferencia y la independencia. El no dependo, no necesito, no significa dejar de amar. Significa hacerlo con independencia. Lo interesante sería amar siendo libre de conciencia, sin ansiedad, sin necesitar, sin que estar contigo determine mi felicidad. Es decir, hay una gran diferencia entre estar con una persona porque prefieres estar con ella, porque elegiste a esa persona sobre las otras, que necesitarla. Puedo vivir y ser feliz sin ti. Tú no puedes completarme una carencia, un vacío. Debo poder ser libre de poder sentir, pensar y actuar como quiero. No puedo estar pidiendo permiso para ser como soy. No puedo reprimir mis gustos y preferencias porque a mi pareja no le gusta algo de mí. No tiene sentido. No son aspectos de tu ser negociables. Ese amor no te sirve porque no eres libre. Tu pareja se convierte en tóxica, te succiona. Es increíble que algunas parejas, si ven feliz al otro, se preocupen porque empiezan a sentir que es feliz sin ella y lo interpretan como que ya no son imprescindibles para esa persona. Lo perciben como una amenaza. Hay que entender que el enamoramiento es diferente al amor, pero puede haber personas que siguen esperando de la relación, que ya tiene mucho tiempo, sentir las maripositas, el mismo deseo sexual, que la pareja la acele porque si no es que ella no la quiere. Cuando te enamoras se producen unas drogas que generan dependencia y lo que quieres es repetir eso y te vuelves enamorado del amor. Quieres volver a sentir lo mismo. Todos los sentidos se alteran. El amor loco no es verdadero amor, es enamoramiento y por eso tienes que tener cuidado con las decisiones que tomas en esos tiempos, pero siempre tienes derecho a equivocarte. Lo más importante, si te equivocaste no quiere decir que tienes que seguir con esa relación. Tienes derecho a cambiar de opinión. No siempre cuando terminas una relación tiene que ser por desamor, sino porque te das cuenta que esa persona ya no te hace bien, no te viene bien a tu vida. Si ya determinaste que esa relación no va, estás pasando por alguna ruptura, tu mente te va a sabotear. Comienza a generar pensamientos que te refuerzan, que tienes que seguir ahí o que tienes que regresar. Se requiere tener mucho compromiso, mucha energía y valentía para aceptar pasar por la etapa de duelo. Por eso es tan importante vivirla y sentirla. Es una etapa muy importante porque te va a permitir irte ajustando a nuevas circunstancias, a sanar, pero debes estar dispuesto a pasarla. De lo contrario no te vas a empoderar de tu vida, vas a seguir necesitando, vas a querer seguir estando en esa zona de confort, entre comillas, cuando lo importante es dejar ir. Tu nivel de autoestima, tu nivel de autoconfianza, de creencia en tu propia capacidad para superar cualquier situación y crear o conseguir lo que deseas, te va a ayudar a entender, si la otra persona se va de tu vida, que eres capaz de superarlo aunque duela, aunque sufras, porque entiendes que puedes volver a tener una relación de valor, que puedes lidiar con las cosas que te pasan en la vida. Si nos apegamos por miedo a relaciones tóxicas, ellas van a gobernar tu vida. Hay que desarrollar la valentía de pasar por esos momentos de dolor, tristeza, pero siempre con la confianza de que pasarán y que eventualmente mirarás hacia atrás y ya no sentirás tristeza, sentirás agradecimiento. Serás una mejor versión de ti mismo. Si te ha gustado este tema, dale un like al video y compártelo. Nunca sabes a quién puedes ayudar, quién puede estar esperando este mensaje, porque nada es casualidad. Cuidemos nuestro templo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.